Hey muy buenas a todos chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo capítulo del assassin's creed 4 hola tú qué eres tú qué eres tú qué eres adiós bueno recordad que estábamos aquí con él como se llame no me acuerdo como se llama que nos movimos un templario buenos días d'uncan es por aquí así de repente hola a eduart he encontrado un comprador para el azúcar que me quedaba vaya golpe de suerte te acaba de llamar ese es el mercader que me trajo aquí le di un nombre falso por precaución bien hecho nos vemos luego bonnet hasta pronto muy puntual por aquí aquí está templarios y asesinos llevan una década buscando me han dicho que te llamas roberts es cierto yo no soy pongo que reconocerás esto según los relatos antiguos para entrar en el observatorio se necesita la sangre de un sabio tenemos la llave sólo nos falta su ubicación quizá el señor roberts nos la revele llevadlo a mi residencia vamos a seguir al tibio tanto ruido por un hombre de veras es tan importante ese observatorio sí sin duda el observatorio fue una herramienta construida por la raza precursora su valor es incalculable la raza precursora en una de tus primeras cartas mencionabas tu deseo de asesinar a ataba y el mentor maya lograste cumplir ese cometido antes de venir aquí no no pude hacerlo tuve demasiados contratiempos una pena pero los mapas que entregaste con este frasco nos permitirán acabar el trabajo sí esa es la idea no me gusta esta ruta torres estamos expuestos algo no va bien no te alejes gran maestre yo también lo noto no dejéis que capturen al sabio cueste lo que cueste asesinos a matar al asesino o sea así o sea así o sea así hoy en la escuela A ver, espérate que subo ¿Qué ha pasado? Hostia, que me han dejado tibio No se puede entrar A paseo Aquí estoy Muy bueno Bueno Oh Dios Pero bueno, voy a ser si nos de pacotilla son esos, ¿no? No, nada es el mono Deja de correr y todo será más fácil, amigo Detente o disparo Yo ve Me callé Te tengo Te tengo, te tengo Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Oh Dios, este corre como un demonio Ahora sí te tengo Muy espacador le me dio Bien hecho, perrito Silencio Lo conduciremos a la prisión, gran maestre Doblan la guardia Estoy exhausto Estoy exhausto Qué día más agitado, caballeros Sí, nos han atacado por todos los frentes Debemos ser más cautos Desearía quedarme para contemplar el fin de este drama Pero he de aprovechar estos vientos Y partir a Inglaterra Por supuesto, capitán Que la fortuna te acompañe Con suerte Volveré como gobernador Y con el favor del idiota de mi rey Adiós En cuanto a ti, Walpole Considero este pago el primero de una larga inversión Gracias Un placer Querría que mañana vinieses al interrogatorio Será al mediodía Sí, señor Ahí estaremos Si nos da otra bolsita de dinero Nada de nada Bueno, nada de lo mismo A ver Próxima misión Para adelante Tranquilo No te voy a hacer nada Esto es lo malo de todos los Assassin's Creed Siguiente misión La toma por culo Bueno, es que aquí no tengo un caballo Ah, bueno Están ahí a su bola Los soldaditos Bueno, bueno, bueno No, no No en potro ¿Qué me sale así? De hecho, yo pensaba que sí Que le podías enganchar A ver, eh Ahí está Que Dios se apiade de mi miseria Mil reales por esos mapas ¿Cuánto es eso? ¿Cien libras a lo sumo? ¿Cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como torres al poder? Dime, ¿alguna vez has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador Dijo que era como un artefacto Capaz de seguir a la gente e indicar su posición Una idea atroz Imagina a mi esposa con semejante ventaja sobre mí Pero imagina el valor que tendría algo así Si se lo vendiera a la persona adecuada sería el pirata más rico El más rico de las indias occidentales Deberé luego poner He de ir a esa casa hablar con un sabio En privado ¡ lunch!! ¡Next!! ¡Ere you ok, aught сложно ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fu destabilita para rodar un mitad! Se ha salido, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sí, ya lo sé, ya lo sé! ¡Ah, ya está! Llavecita Vale, ahora tengo que ir allí Ahora lo difícil A ver, apártate muchachos Ahí te viste Bien, 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 bien Estoy muerto también, lo siento mucho, macho Uy, si me puedo llevar munición mejor Bueno, tres balas Uy Uy Espera aquí Churco Vale, perfecto Vale, ahora tengo que subir por allí Vale Subiéndome aquí tendré algo más de ventaja A ver No, pero vamos a ir aquí Aquí hay una avenida antes que yo Basta ya ¿Cuál es tu nombre real, canalla? Es Capitán Carajo Rien que un pobre piso ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese No he tenido nada que ver Llevadlo a los muelles Irá a Sevilla con la flota de indias Bueno ¡Esperad! Entregué los tesoros Entregué los tesoros, ¿no es cierto? Perfecto, sí Pero nos arrebataste a Duncan Walpole Uy Uy, la han descubierto Joder, qué bueno que soy Seguimos Un espectáculo deplorable Este fracasado no sirve para nada, Caroline Ni para la vida en tierra ni para la mar Si parte a las indias occidentales Serás tú quien sufra ¡Padre! ¡Padre! Venga, vamos, vamos arriba Ese viejo miserable ¡Equivoca sobre mí! Ojalá sea así Tú me crees, ¿no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta de un barco Haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy, un hombre gallardo Con un millar de doblones rebosando de mis bolsillos Como gotas de agua ¡Puedo verlo! Yo veo una ventana Jejejeje Y que estás con un pedal del 13 Hay una botella de ron La cena Cómetela rápido Quemado cacahuetes ¿Tienes hambre? ¿Qué? Toma ya Pero así en un momento se han soltado, ¿vale? Bien, ¿cuál es tu plan, amigo? Encontrar mierda y robar un barco Que Dios nos ayude No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca Parece que se está desviando al oeste Hacia el Golfo Quizá estemos a salvo ¿Dónde va? ¿Estás? No me lo escasen ¿Estás? A ver O sea ¿Estás? ¿Estás? A ver Ay, ¿qué tiene eso? Tenerita, vale Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla, me pilla Uhhh ¿Qué hace? Está loco, tío Mala suerte A ver, así, a hostias, coño A ver, vamos a hacer tus cositas Coge lo que necesites No tardaré nada Hay muchos prisioneros en esos barcos Libéralos y navegarán con nosotros seguro A ver Ese es el plan Liberar a cuantos podamos Y buscar un barco rápido para huir Sí, hay un pervertido por aquí No estarás criando malvas No te escaparás fácilmente, maldito A ver Tranquilidad Ola Ola Ahora, ya está Solucionado El problema Vale, un prisionero está aquí Ah, mira aquí Esto es un mogollón Este favor tiene una condición Navegaréis conmigo Por esto te seguiría al infierno, amigo Coño, nueve A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? y y y y y y y y Vamos chicos Si hoy hemos de ahogarnos No será aquí Vale, otro Para allá Vamos a ver sus juegos Atravesa las Las cuerdas como si fuera esto Vamos Uy, no te ha dado a ti Vaya por dios Vale, ya está Hay un bergantín cerca Esperando a que lo capturemos Por aquí no me Toma Y hay otro Ese de allí ¿Es este? No, este no es Están aquí todos ¿Qué es este gigantón de aquí? Oh, aquí me voy a hinchar ¿Dónde va? A ver A ver Quieto ahí Estén aquí Uy Estén aquí Madre mía, lo ven yo no creo Ah, que están dentro A ver ¡Eba! A ver Un segundo Ahí va, que os morís Ahora está Ah, mía, por aquí Vale, vamos a ir Baja muchacho Ahí Ahí va Ahí Y Toma por culo, chaval Me imagino que este barco ahora lo voy a requisar Subir a bordo Guardaos las canciones para Dave y Jones, fulanas Se aproxima una tormenta Este tipo sabe lo que dice Vosotros le va a danclas El resto la mitad al trinquete y la otra al palo mayor Dejemos atrás este huracán Ja, como un firmaquito Cuidado con esos galeones Asegúrate de que no nos den problemas No lo harán, con este tiempo son lentos Agarraos Grita las órdenes que creas mejor Estamos juntos en esto Estos hombres saben que hacer Nos llevarán a casa A ver, a ver, a ver Che, che, che ¡Fuego! ¡Dejadme expuestos! ¡Disparemos! ¡Canta vela como podáis! ¡Soltad nadie! ¡Juanete y Juanete Mayor! ¡Madre, madre! ¡Qué cacholas! ¡Fuego! 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 Me parece que ponía que había que escapar No, que había que luchar Vamos a intentar escapar A ver Cuidado con esos galeones Asegúrate de que no nos den problemas ¡No lo harán! ¡Con este tiempo son lentos! ¡Esos cabrones! ¡Eas mejor! ¡Estamos juntos en esto! Estos hombres saben qué hacer Nos llevarán a casa ¡Aquí se mantend son противos! ¡Aquí se maten! ¡Impacto! Las oligantes pueden resultar devastadoras para tu arco, tómalas de frente para evitar sufrir daños, si no consiguen mantener equipas fantásticas y reducir el daño. ¡Pincha, pincha! ¡Fuego enemigo! ¡Nos tienen capitán! ¡Aquí vienen! ¡Agarraos bien! ¡Han hecho saltar unos cuantos vaos, pero resistimos! ¡Tromba marina! ¡Uy, tío! ¡Macho! ¡No te acerques ahí! ¡Hala, hala, lo que vienes! ¡Hostia! Hay un huracán, ¿qué pasa aquí? ¡Tromba marina, ¡vina! ¡No, no, no! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Hala, gira! ¡Avaín el viento! ¡A toda ganada! ¡Aguantará! ¡Desplegad, gira! ¡Y pendejes! ¡Hola, silencio, a favor! Como mola, tío Ostia, chaval Pensaba que no estragaba La puta ola Ostia, un tifón Ostia, 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 ostia Ahí Dale, caña Ya, ya se calma el tiempo Ya se calma el tiempo Como mola Como mola, tío ¿Eso es un huracán o el punto? Ah, es el punto, es el punto, vale Ya hemos llegado No puede estar lejos Como mola, chaval Que guapo, tío Como mola, esto está cansado Venga, ya paso, ya paso ¡Santo Cristo! Estamos vivos Menudo desastre Dios mío, nos hemos librado por los pelos de la furia de Neptuno Me llamo Edward Gracias por la ayuda de antes Adewale Bonito nombre ¿Has visitado Nassau o Arewale? ¿Aún no? Santo cielo Ha sufrido muchos empates Creo que me lo quedo Todo el mundo a popa Nos lo llevamos a casa Sabe yo Que lo iba a requisar El barquito Ya veis, está hecho polvo Pobre Fue bueno mientras duro Ya me he decidido, Ade Voy a llamarlo Yacto Por las graquillas Unas aves que siempre veía en Swansea Una criaturita oscura, ¿no? ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso Cuando navego con personas menos... Justas que yo Cierto es... Que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña injusticia? Oficial de cubierta No menos Muy bien ¿Y como oficial de cubierta ¿Tienes algún consejo para un capitán novato? Descansar y comer antes de llegar a Nassau Agua y comida Y materiales para reparaciones Bien pensado, caballero A cazar se ha dicho Buscaremos un buen sitio para atracar Antes vi algunas cosas en la bodega Pólvora y pistolas Intentaré apañar otra pistolera Es un buen comienzo ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento acerca del estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta Y no pude soportarlo Encendedores apilados como si fueran leyes Uno de ellos todavía con la mecha encendida Dios Y justo al lado dos barriles de pólvora Más juntos que dos enamorados Listos para explotar a la mínima chispa Guardaremos los nuestros con cuidado En cuanto a los cañones Bien podríamos tirarlos Obstrucciones Corrosión Piezas sueltas Y cuerdas de sujeción tan podridas Que no valen ni para hilo Resumiendo Necesitamos equipo en buenas condiciones No podemos ganar todas las batallas con burlas y bravatas Está bien que te preocupes por tus armas Pero no te olvides de las del chaco No, está claro Nos esforzaremos para mantener este barco Y su tripulación en condiciones Hay que comprarle cositas al barquito Oh, mola, tío Mola, pero vamos Un cacho grande Y hermoso Amarrad el trinquete Arrizad la mayor Recoged el palete de proa Desplegad todas las velas Soltad velas, muchachos Acantilad o aprobado Amarrad la cabia y el juanete Subid y replegad las velas Acurruyad, recoged la vela mayor Capitán por la borda Ya está aquí, ¿no? Eh, un bicho A ver A ver ¿Qué es? ¿Qué es? Uno menos Este que me vea por ti Mierda, no le he dado Eh, hijo de puta, como porra Yo voy a hacer esto Iguales, vale Vaya 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 Ah, ya está Conseguido Esto se pasa mucho al Espera un momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uh-huh Uh-huh Vale, pues no sé cómo se mejora lo de Fuera coño, no sé cómo se mejora Bueno chicos, lo vamos a cortar por aquí, vale Yo voy a seguir investigando a ver Cómo se le mejora Luego ya si lo averiguo Os lo explico en un momento en el próximo capítulo Así que nada, espero que os haya gustado Dale a me gusta, favoritos Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao Gracias.